Diana cree en el amor a primera vista. Así le pasó con Freddy hace unos años y ahora fue lo mismo. Se enamoró del hogar de sus sueños. Un sitio espectacular, con espacios para hacer ejercicio, compartir con amigos al aire libre, disfrutar de los días soleados y ver crecer al bebé que viene en camino. Diana, Freddy y su pancita quedaron fascinados al visitar Florecer, un proyecto de constructora capital en la Ciudadela Alegra. Decidieron ver crecer sus sueños en uno de los apartamentos bis de Alegra Florecer con áreas totales de 42.56 m2 hasta 46.29 m2 y áreas privadas de 38.88 m2 hasta 41.55 m2. Y todo rodeado de beneficios como la zona cool, la zona kids, el salón de aeróbicos, las piscinas, la terraza barbecue, los bicicleteros, estos son algunos de los muchos beneficios y comodidades que los llevaron a tomar la decisión. Eso, sumado a la ubicación en un sitio con excelente futuro de valorización y desarrollo, los enamoró. Aquí no solo podrán ver crecer a su pequeño, sino a los sueños que tienen como familia. En un proyecto ambientalmente responsable, que además aplica para opciones de subsidio. Enamórate tú también como ellos. Agenda tu cita virtual o presencial y conoce más de Florecer. Elige tu camino y ve crecer tus sueños.